Gato, gato, reyme, el gato más guapo de todo el universo, gato, gato, reyme, suscríbete ya de una vez. 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 Bienvenido al juego de idiomas. ¿Puedes encontrar el elemento coincidente? ¿Puedes encontrar la fruta? Piña, piña, cerezas, plátanos. Piña, uvas, piña, tren, avión, barco. Volquete, avión, 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 avión. Pelota de tenis. Pelota de baloncesto. Pelota de baloncesto. Lluvia. Pelota de baloncesto. Pelota de baloncesto. Guitarra. Pelota de baloncesto. Pelota de baloncesto. Arcoiris. Pelota de baloncesto. Plátanos. Pátanos. Paraguas. Bienvenido al juego de contar. Arrastra y suelta los objetos que faltan. Una pajarita. Dos guantes. Tres ruedas de triciclo. Cuatro botas de goma. Cuatro botas de goma. Cinco brazos de estrella de mar. Seis huevos. Siete. Sal от pedazos. Cuatro botas de goma. Elige el nivel fácil, medio o difícil Bienvenido al patio de la escuela Mira los cuadrados resplandecientes y tócalos en el mismo orden Vaya, es el color equivocado Vaya, es el color equivocado Vaya, es el color equivocado Gato, gato, rey, me El gato más guapo de todo el universo Gato, gato, rey, me Suscríbete ya de una vez Vaya, es el color equivocado Vaya, es el color equivocado